Radio Rebelde La Radio de Todos Recibimos al querido amigo, compañero, militares y de comunicación al compañero Luis de Lía. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Néstor? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Pudiste escuchar la conversación que tuvimos con Amado? Sí, sí. Una conversación muy rica, muy profunda, ¿no? Sí, yo me iba a quedar muy mal si no podíamos reconectar con ustedes porque hay mucha expectativa también por escucharte a vos, Luis, ya del relato de cómo está la situación, cómo están ustedes ahí adentro. Creo que quedó claro que no son las mejores condiciones, que tendríamos que ampliar ese decreto 311 para que llegue a las cárceles. ¿Cómo estás viendo vos esa situación concreta de la incomunicación en la que están ustedes o el difícil acceso a la información que tienen cada vez más ahora con la pandemia? Bueno, esto agrava situaciones que ya eran graves de por sí, ¿no? Toda la población carcelaria está en riesgo, en grave riesgo, y me parece que, como muy bien dijo la Cámara de Casación en el día de hoy, hay que atender urgentemente el más variado tipo de reclamos en materia de salud y de otras cuestiones que hacen a las condiciones de integridad y a los derechos humanos de los presos, ¿no? Sí, ahí le recordamos a los oyentes, ya lo habíamos leído temprano, que lo que pide la Cámara de Casación Federal es que los delitos menores, aquellos que pueden salir, que se les dé prisión domiciliaria, y después un cuadro que yo te repito, Luis, aunque vos lo hayas escuchado para que lo escuchen nuevamente los oyentes, en el que vos estás incluido, 1.280 personas, dice el Servicio Penitenciario Federal, están con factores de riesgo, AMA, diabetes, insuficiencia cardíaca y renal, VIH, digo, a vos te caben más que las generales de la ley para que cuanto antes tengas una prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, por supuesto, sin cortarte todo lo demás, a ver, cuando yo veo que Ricardo Jaime entra en el quinto año de prisión preventiva, después de haber escuchado a Carlos Pagni, me parece que queda claro la brutal injusticia que está padeciendo cuando todos vemos, nos enteramos que a Van der Brun le compraron un hotel en Mendoza para que declaren contra el hotel en Mendoza para que la granja. Cuando vemos el cable 1222 de Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos que pide mi detención, este, y te podría narrar muchísimas cosas, ¿no? este, en este sentido, pero creo que hay que transformar aquello que fue un eslogan, una consigna de discurso en el Congreso de la Nación el día que asumió y en la Plaza de Mayo después, que Laufer nunca más, bueno eso hay que transformarlo en algo concreto, Laufer nunca más, y Laufer no fue sólo con los presos políticos, fue contra muchísimos argentinos, a ver, voy a agarrar la causa TVA por ejemplo, y yo acá he podido conocer a varios detenidos de la causa TVA que están presos, digamos, víctimas de la mafia maquinista, digo, hay un sabotaje en un tren, en condiciones de fácil Provenza, y hoy se va contra el buen nombre y honor de la gente que ahí laburaba como gerente, los que eran dueños de la concesión, en fin, digo, se los trata muy mal, y los trata muy mal una persona, este, por ejemplo, esta señora que representa a los familiares de la víctima de once, que terminó siendo diputada del PRO, ¿me entendés, Néstor? Sí, 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 sí. Diputada del PRO, ¿eh? Entonces, digo, yo vengo de un pabellón, el pabellón B en el complejo 1, el 30% de los presos habían salido en un operativo de prensa, ligado a temas de seguridad, de Bullrich, de Cristian Ritondo, de Vidal, de Macri, ¿me entendés? Habían salido en la foto y en la tele, en alguno, pero eso también es la offer, ¿entendés? Digo, la justicia en estos años se ha degradado y ha sido el aparato de ejecución de la más brutal derecha política, ¿no? Sí, y quiero llevarte a algunos temas que seguramente te interesarán, por ahí algunos los leíste, otros te doy la información brevemente, brevemente, hace un ratito se comunicaba, no sé si lo alcanzaste a escuchar, Leo Cofré recordándome algo que yo venía trabajando desde anoche, o sea, Estados Unidos no baja este tema del laufer, es a nivel internacional, o sea, no baja la ofensiva que tiene contra Irán, contra Venezuela, Estados Unidos, sino que la recrudece. En el día de ayer, William Barr, el secretario de Justicia de Estados Unidos, pone una recompensa de 15 millones de dólares para apresar a Maduro y otro grupo de dirigentes entre los que está Diosdado Cabello, eso no pasó antes de la pandemia, pasa en el marco de la pandemia y en el medio de una campaña electoral que tiene Donald Trump que tal vez le dé buen resultado hacia adentro, pero que hacia afuera es un desastre. No, es un desastre, digo, a ver, la pandemia no empezó porque Dios es malo, ¿no? Y la naturaleza se sublevó por orden divino contra todos nosotros. Hay que buscar las razones políticas. Acá veníamos hace cuatro meses de observar en los medios internacionales operaciones militares conjuntas de Rusia, China e Irán. Vemos cómo género mataban un general iraní muy apreciado, Suleyman. Vimos cuáles fueran las respuestas. Vimos la tremenda pelea que hay por el petróleo, por bajar el PBI chino. Digo, hay que hacer una lectura internacional de esto y quizás llegamos a la conclusión que llegó el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco dice que estamos en un mundo donde hay guerras de quinta generación de baja intensidad y por etapas, ¿no? Me parece que habría que agarrar el observatorio romano y estudiar un poquito más todo este desarrollo que viene haciendo el Papa respecto de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Porque él un poco la vino prediciendo. Luis, y con esto de la pandemia, todo esto recrudece mucho más. Yo ayer hablaba, preparándome con las preguntas y con los temas que uso como disparador para que ustedes puedan decir lo que habitualmente ya no pueden decir ni por los medios ni por nada. Hablaba con Tilda Rabi, con Rodolfo Proto, quienes te mandaron saludos, y le preguntaba a Tilda cómo, a ver, conseguir noticias de Palestina es prácticamente imposible a través de Internet, cuesta muchísimo a no ser que uno maneje algún idioma que yo no manejo. Y ella contaba, por ejemplo, que en Ciscoordania hay 57 casos de coronavirus, pero agravado por todo lo que es la colonización, el sistema de colonización, el sistema de limpieza aérea. El aislamiento del pueblo palestino detrás del muro, ¿no? Sí, tuvo que pedir la ONS para poder entrar a Palestina y poder llevar alguna de las medidas. Inclusive me decía que el hecho más grave que tenía ella relatado ayer era de tres palestinos que estaban en Israel trabajando en un hospital. Cuando le subió la fiebre, lo tiraron para el otro lado, en esa acción humanitaria que tiene Israel. Un Israel que también tiene infectados, que también subestimó esto, y que ya tiene ocho muertos. Digamos, de esto no se salva nadie. Te doy el ejemplo este de Palestina e Israel porque son temas que, a ver, en los medios de comunicación no los vamos a encontrar solamente para decir y promocionar que Israel tiene una vacuna, y que no es cierto. También me decía Tilda Rabia ayer la vacuna que tiene sobre la gripe aviar, no sobre esta. Pero mucho se oculta de esos dos millones de personas que están asignadas, no ya en una casa o en una cárcel, sino en su propio territorio. Bueno, esto habría que hacerlo extensivo a otros pueblos del mundo, al pueblo saharaui, ¿no? Que está allí tirado entre Marruecos y Argelia, tres millones abandonados a su suerte. Hay que ver cómo impacta el coronavirus ahí también, ¿no? Pero si vos mirás el planeta, esta es una derrota ideológica del anarcocapitalismo, de este neoliberalismo conservador que ha despreciado a los estados, que los ha desfinanciado, y que... Vos fíjate, los países que en este momento son más atacados por la pandemia son los socios de la OTAN, todos. Sí, sí, sí. Incluidos varios de sus primer ministros y figuras más importantes, ¿no? Sí, Boris Johnson está dando que está con coronavirus, el presidente de Inglaterra. Sí, claro. Bueno, entonces, digo, ahí hay una concepción ideológica de desarrollo de la vida en el mundo. Hay teóricos del anarcocapitalismo que dice que sobran 3.500 millones de seres humanos, ¿no? Por eso cuando veo todas estas cosas, a ver, yo anoche pensaba en el pabellón, digo, este asunto que en nombre de la Seguridad Nacional estemos todos encerrados adentro de nuestra casa, porque hay un enemigo externo que puede acabar con la vida de todos nosotros, en un relato que yo ya lo escuché alguna vez en la Argentina, ¿me entendés? Por eso deseo que salgamos prontamente de eso, porque esos relatos muy parecidos a los relatos de la doctrina de la Seguridad Nacional a mí no me gustan. Y menos que haya que, digamos, toquetear libertades democráticas y garantías constitucionales en nombre de esto, puedo entender la pandemia, acá todos cuidamos a todos, nadie le suelta la mano a nadie, me parece bien casi todas las medidas que ha tomado Alberto. Ahora, no sé por qué esto me remite a la peor época de la Argentina, ¿no? Sí, sí, uno tiene que remitirse a las épocas, pues yo con Vudú hablaba hace un rato lo que había sido el año 2008 con la caída del Lehman Brothers y lo que trajo en el capitalismo en aquel momento que todavía persiste, y vos nos remiten lo físico, pero es una cosa, Luis, yo no te lo puedo contar a vos, porque bueno, vos estás detrás de la reja, pero lo que está pasando, yo hace una semana que no salgo a la calle, estoy acá encerrado, y así hay mucha gente que respeta esto, y tratamos de militar de alguna manera buscando salidas para que se puedan decir las cosas y que haya un intercambio de ideas, que este era el objetivo que tenemos con este programa especial que estamos haciendo por AM740 Radio Rebelde. El miedo no se lo coma todo tampoco, ¿no? Claro. Digo, me parece que está bien todo lo que se está haciendo, creo que la reacción del pueblo argentino en general es buena, ahora me parece que cuanto más rápido salgamos de estas cuestiones, mejor, porque había un gran pensador chileno que para mí fue Ignacio Larrañaga, un jesuita que decía que el miedo es el peor enemigo del alma humana, ¿no? El miedo es siempre el peor enemigo no solo del alma humana, sino también de las sociedades, ¿no? Por eso la función de Radio Rebelde es aportar a la unidad, ayudar a la solidaridad, contribuir con la prevención sanitaria y prender las luces rojas que haya que prender, ¿no? Sí, en el marco ese de plantearse las luces rojas. Vos lo decías recién, el capitalismo ha demostrado con esta pandemia que no hubiera sido semejante pandemia si el capitalismo hubiéramos tenido otro modelo social. ¿Cómo ves vos la salida de esto? Porque detrás de todo eso, el miedo, entre otras cosas, está incentivado por los grandes medios de comunicación que eligen dos o tres temas por día y lo único que hacen es atemorizar. Y no la discusión de fondo, que es, y vos lo sabés Luis, y por ahí sería bueno que lo amplíes, que detrás de todo lo que se ve en los medios hay una discusión política, económica, bacteriológica, completa de quién se queda con la manija, quién se queda con el poder después de esto. Este debate está detrás de lo que vemos por la pantalla o de lo que escuchamos por los medios. Tiene que haber otra sociedad distinta. Una sociedad donde el Estado iguale, donde el Estado dignifique, donde el Estado garantice una fuerte recuperación del Estado y creo que es la derrota terminal del neoliberalismo conservador, que nos abandonó a las grandes mayorías populares a nuestra suerte. Me encantó que Alberto Fernández haya ido con Espinosa a La Matanza. En La Matanza, Néstor y Cristina dejaron dos hospitales totalmente terminados. Uno en el 24-700 y otro en la Ruta 2001. Bueno, el hospital Néstor Kirchner y el hospital Favaloro. Pero terminaba cero. ¿Sabés qué hizo Macri durante cuatro años? Lo llenó de yuyos. Yuyos de cinco metros de alto. Y menos mal que los vecinos preservaron al edificio de la depredación, de la destrucción, que genera el abandono. Pero bueno, digo, esa es la línea. Tengo que ver un nuevo mundo donde, bueno, tenemos muchos millones que están en la informalidad o desocupados. Ahora se ve cómo hay dos o tres millones que no están en ningún lugar del sistema, ni en la economía popular están. No, por eso. Claro. Adelante, Luis. Yo venía muy crítico del concepto de economía popular. Yo no creo en la economía popular. Creo que la economía debe ser para todos. Siempre digo, las obras sociales las inventó Engañía, no Perón. El modelo de Perón era el modelo de Ramón Carrillo, ¿no? Que es una sola política de salud para todos los ciudadanos. El Sistema Nacional Integrado de Salud. Exactamente. Es lo único. Después todo lo demás, el negocio de algunos vivos, ¿está? Nosotros apostamos en eso fuertemente. Quizás los franceses han hecho una buena invitación de ese modelo y hoy tienen el sistema de salud más sólido de toda Europa. Alguna vez me ha tocado estar internado en un hospital francés. Un accidente automovilístico, ¿no? Exactamente. Y pude comprobar cómo funcionaban las cosas, ¿viste? Eso era el modelo Carrillo. Te tomó un apunte para que incorpores, por ahí no lo leíste, Irlanda estatizó todo el sistema, mientras dure la pandemia por lo menos, Irlanda estatizó toda la salud privada. Esto aparecía hoy. Por eso. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? No lo sabemos. Hay una fuerte disputa. Estamos en guerra. Nos han declarado la guerra. Y esta guerra de carácter bacteriológico tiene ribete impensado. Entonces está en discusión el mundo que viene. Y ojalá que, como le gusta decir a Hernán Serrat en alguna de sus canciones, estos locos con carnet tengan algún tipo de límite, ¿no? Tengan algún tipo de final a esta historia que puede terminar siendo truculenta. Luego, cuando lo escucho a Ginés González García, que es un excelente ministro de Salud, el decir que para junio tenemos 250.000 infectados, me quedo encogido de hombro porque yo soy un hombre del segundo cordón del conurbano, que lo conozco en profundidad, y me hago cruces, ¿viste? Digo, pobre de nosotros, ¿no? ¿Qué tarea estarías haciendo si estarías en tu casa, Luis? Ayudando en todo lo que se pueda. Porque estarías en cuarentena igual. Ayudando en todo lo que se pueda. A dar de comer, a curar, a aislar. ¿Porque vos? A dar todo hasta dar la vida. Porque cuando escuchaba eso que vos decías, y siempre me acuerdo, que no muchas veces lo relatás, que la militancia tuya comenzó en el tambo, pero también hiciste tarea de trasladar gente que estaba debajo de las autopistas, creando barrios en La Matanza, que hoy ya son barrios constituidos casi de que hace media. No se acuerdan, pero con toda la villa que había abajo de la autopista 25 de mayo, y con la villa que había abajo de Juan B. Justo y Córdoba, hicimos el barrio San Francisco Javier para 1.520 familias, que cuando salgan acá, si me dejan, lo vamos a escriturar, y le vamos a entregar los títulos a la gente, ¿no? Un barrio que alguna vez me tocó visitar con vos, y habían puesto escuela, salita, y no en los mejores momentos económicos, ¿no? Siempre confrontando con el poder político. Exactamente. Bueno, Luis, decime un mensaje. No, no, agradecerte la posibilidad de haber escuchado a Amado, el mejor ministro de Economía que ha tenido en la Argentina mucho tiempo, un tipo que tiene mucho para aportarle a nuestro país, y que está preso porque el poder no perdona cuando uno trabaja a favor de los intereses populares. Amado tuvo la inspiración de expropiar 45.000 millones de dólares de las AIPJP, expropiarnos, devolvérsela a su legítimo dueño, que son los trabajadores argentinos, y el Estado argentino. Así que estar compartiendo estas horas acá con él, con otros compañeros, es ser parte de los libros de historia dentro de 100 años, ¿no? Y de la historia de la radiofonía, porque vos, gracias a vos y a tu empeño, y ahora de Jorge Barrios y de qué sé yo, de tantos compañeros, Meri, Bianchi, Carlos Dimari, Elizabeth y todo lo demás, los chicos de Amartya, bueno, no me voy a acordar de todos ahora, hacemos todo el esfuerzo para que esto siga adelante, pero es una radio que tiene el espíritu tuyo, y ese era el espíritu con el que hicimos este programa especial, que ya entra en una hora y media de transmisión. Así que, Luis, muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande para todos, y un cariño grande a todos los oyentes, que son miles. Chao. Un abrazo grande. AM740. ¡Adiós, Rádios, Rádios! ¡Alta Radio!